Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy seguimos con la serie de secretos sobre personajes en el que hoy en concreto vamos a ver los secretos o las 6 cosas que no sabías sobre el visitante Que es básicamente la skin de taquillazo en Fortnite Battle Royale Pues aquí tenemos lo que prometí en el anterior vídeo, un vídeo especial sobre los secretos del Blockbuster Así que nada, antes de revelar la historia oculta de este personaje, decir que dentro de muy poquito van a salir nuevas skins en Fortnite Que son las que están apareciendo por pantalla y si queréis conseguir cualquiera de estas skins Pues simplemente dejarme un buen like a este vídeo y comentarme con el nombre de la skin o básicamente la skin que queráis por los comentarios Y la skin que más comentarios tenga a favor va a ser la que sortearemos próximamente Bien chicos, vamos a hacer como una pequeña introducción a este personaje, como conseguirlo y demás Y también vamos a ver un poquito la historia que nos trata de enseñar Fortnite Bueno pues para empezar, como hemos visto en este pase de la temporada 4 Teníamos una serie de desafíos que iban desde desafíos semanales hasta desafíos por ejemplo de personajes como era Omega y el Carburo Y también desafíos especiales que eran el desafío del taquillazo, de la skin del taquillazo Que a medida que ibas completando todas las misiones de cada semana pues ibas progresando en esta skin del taquillazo Pues una vez que consigues estas 7 primeras semanas, desbloquear todas las misiones Que ya digo que la última semana es bastante difícil de conseguirla Pues tienes a este personaje El cual la historia que nos trata de enseñar Fortnite es bastante interesante Tiene que ver básicamente con la base de superhéroes, el meteorito y la nave que va dentro del meteorito Bueno pues para empezar como ya sabéis cae ese meteorito Y es que hasta hace una semana no sabíamos que ese meteorito llevaba dentro una cápsula o una nave Nave de la cual como hemos visto sale el visitante Pero no porque lo diga yo, sino por las imágenes que estamos viendo en pantalla Y también por unas referencias que tiene en el casco de la nave Básicamente a la skin del taquillazo Como podemos ver dentro de la nave hay unos símbolos Y esos símbolos pues se trasladan al personaje que los tiene pues por ejemplo en los hombros o en la cara Entonces este visitante llega desde otro planeta en un meteorito y dentro de ese meteorito en una nave Hasta ahí claro Entonces aterriza Fortnite y lo que pasa en la semana 8 me ha dejado a cuadros Porque es que si vemos esta imagen que aparece en pantalla sale a este blockbuster, a esta skin de taquillazo Como controlando unos paneles, una pantalla que hay en la pared Y a su vez intentando manejar un poquito el cohete Tema importante que debemos comentar ahora mismo es el tema de charca chorreante Como sabéis al inicio de la temporada 4 se decía que iba a surgir una serie de cambios Y que al final iba a ser destruido Entonces mi teoría la que más me cuadra ahora mismo es que este cohete va a ser lanzado por el visitante Y va a ir dirigido hacia charca chorreante Ahora vamos a pasar a ver un poquito el tema de la mochila Vamos a ver por qué es especial esta mochila en este personaje Y que tiene de única esta mochila que no tengan las demás Vamos a retomar un poquito el vídeo anterior justamente cuando hablábamos del perro de guerra Otra skin legendaria al igual que esta pero que la anterior se podría comprar Y esta skin al igual que el carnívoro no llevaba por así decirlo una mochila Pero dijimos que en el caso de este perro de guerra lo que llevaba era una capa colgada a su cuello Entonces todas las personas que compraron esta skin ya consideraban esa capa como si fuera la mochila principal del perro de guerra Pues en el caso de la skin de este vídeo del visitante es un poquito diferente Porque la mochila por así decirlo engloba una mochila principal vamos a llamarla así Y una capa que yo creo que todos los super villanos la deberían de tener Es decir ya de por si este personaje lleva una mochila Porque como hablábamos en el caso anterior con el perro de guerra Considerábamos la capa como si fuera una mochila Y más si en este caso la capa es gigante Le llega casi casi hasta las rodillas Entonces si ya tenemos una capa que es como si fuera una mochila Los chicos de Epic le añadieron esa mochila que veis a la espalda con una cosita naranja Y como con una turbina que tiene sus propias animaciones en partida De hecho cuando tú inicias una partida lo que pasa es que esa tapita de hierro se levanta y deja ver a la turbina Básicamente este personaje es el primero en implementar dos mochilas en una Y luego lógicamente esas mochilas se las puedes poner a otro personaje Que esa capa te aseguro que va a quedar impresionante en otro personaje Y luego ya con la mochila principal que todos consideramos pues es que le va a quedar brutal Ahora vamos a continuar con el origen de esta skin Vamos a ver las diferentes referencias que tiene este personaje Y que han hecho los diseñadores de esta skin Por ejemplo a películas o incluso a videojuegos Básicamente la referencia más clara que he encontrado es que este personaje del visitante Está basado en Boba Fett Un personaje de Star Wars el cual también viene de otro planeta como este visitante Y tiene rasgos bastante parecidos como es el tema de la capa y luego la mochila Y también esos símbolos en los hombros con una armadura Esta nueva skin también está basada en Halo Básicamente por ciertos emblemas que tiene Halo y que también tiene este personaje Como si fueran símbolos Y también un poquito por el casco Porque es muy parecido a ciertos personajes de Halo El casco que tiene este visitante Esta skin del taquillazo y Boba Fett no se parecen al 100% Pero en los aspectos y en las cosas que hemos visto Pues sí que son bastante parecidos Por ejemplo en los símbolos en los hombros Justamente en la armadura También un poquito la mochila con esa capa Y luego esa mochila principal que decíamos Y pues eso básicamente que también viene de otro planeta Chicos ahora vamos a continuar básicamente viendo el personaje que se oculta Dentro del casco del visitante O sea vamos a ver la identidad de la skin de taquillazo Que ya os adelanto que es impactante Y simplemente antes de ver quién se oculta detrás de este personaje Detrás de ese casco Decir que si queréis ver por el canal más secretos sobre personajes Más vídeos de este estilo como los personajes que se van a venir Que ya habéis visto al principio del vídeo Simplemente suscríbete al canal Para que puedas saber lógicamente cuando he subido un nuevo vídeo Y también dale like a este vídeo Dale al botón de like Para hacerme saber que queréis más vídeos de este estilo Chicos este es el personaje que se oculta dentro de la skin de taquillazo Es un personaje rarísimo Ya lo he avisado Y es que como veis es que no tiene detalle alguno en los ojos En la boca o incluso en la nariz Lo que a mí me parece es que Epic ha hecho este personaje de base Para luego ir desarrollando esta skin Para luego ponerle piezas a la armadura por ejemplo De esta skin del visitante Y pues eso tener algo de base en lo que poder construir este personaje Y por este motivo podríamos explicar el que no tenga detalle alguno Porque es un personaje para hacer la base de esta skin Este personaje también lo podemos encontrar dentro de la skin del caballero oscuro Algo muy curioso y a lo cual no he encontrado ninguna referencia Entre estas dos skins por algo que se relacione Una de las cosas que han introducido desde hace muy poquito Es la personalización de las skins Que tú puedas con ciertas skins especiales Por ejemplo en el caso de Omega o del Carbono Que puedas cambiarle la iluminación que tiene respecto a los demás jugadores O por ejemplo con este caso de la skin del visitante Lo que puedes hacer es cambiarle los emoticonos o los emblemas que tiene en la cara El primero básicamente sería el por defecto Luego el segundo sería como una barrera que va desde el medio a los lados Y luego viene mi favorito que es básicamente como unas cruces como si fueran ojos Y luego una sonrisa que es algo básico pero bueno que a mi me llama la atención Y luego tendríamos el último Esta skin solo tendría cuatro estilos que puedes personalizar Y este último estilo es como que no para de parpadear Y va a estar toda la partida parpadeando O sea los enemigos te van a ver todo el rato así Casi casi lo último de este vídeo Vamos a ver unas marcas que tiene esta skin del visitante en la armadura Y que pues producen cierta confusión Porque es que literalmente no podemos saber a lo que se refiere Pero bueno ahora lo vais a ver A lo que me refiero y seguro que os llamará la atención Son este tipo de marcas que están en el costado de su armadura Yo os digo que estos símbolos básicamente son números romanos Y lo que representaría en la realidad serían básicamente el número 12 Algo que no sabemos que representación tiene en Fortnite Lo más lógico que podemos intuir es que estos símbolos sean marcas de guerra Es decir personas con las que ha acabado este visitante Que tenga estas marcas pues eso de las personas que se ha ido encontrando Y que lógicamente ha ido acabando con ellas Sí que sé que con esto a lo mejor se pueden abrir ciertas nuevas teorías Y nueva información sobre esta skin Pero de momento no hemos podido encontrar nada en la cápsula del meteorito Y tampoco en la base secreta de superhéroes Y hablando ahora de la base secreta de superhéroes Ha salido justamente ahora o sea literalmente hoy Una nueva información que tiene que ver con el cohete y su lanzamiento Atentos todo el mundo Justamente esto es lo que acaba de salir en la Nintendo Switch En el Fortnite para la Nintendo Switch Y lo que aparece en esta tele es como si fuera una cuenta atrás Que pone que quedan 3 días y 2 horas para algo Entonces si investigamos un poquito y nos vamos a una tele por ejemplo De PC o de consola que está en el juego Pues podremos comprobar que esto es la base secreta Que se refiere a la base secreta Y más concretamente si hemos visto un poquito dentro de esta base secreta Pues siguiendo la historia podremos ver este misil Que este visitante tenía relación también con el misil Entonces esto puede ser una teoría bastante grande Pero lo que puede pasar dentro de 3 días es el lanzamiento de este cohete Porque aparte de esto se han mostrado nuevos hologramas Porque si retomamos lo que habíamos dicho antes De que este visitante programaba el misil o el cohete hacia algún lado Que era lo que estaba haciendo antes Pues básicamente salía un nuevo holograma Holograma el cual podemos ver todos en la base secreta de superhéroes En pantalla os está apareciendo un vídeo bastante interesante Que os recomiendo 100% ir a verlo si todavía no lo habéis visto Porque es que tratamos temas como los secretos o las cosas que no sabías sobre el carnívoro Una de las anteriores skins que han salido en la tienda Así que chicos ir a verlo Yo me voy a ir despidiendo ya Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós